El arroz es malo y te está enfermando. No deberías comer arroz, solo deberías comer carnes que son proteínas y grasas, como si fueras un león, un leopardo o quizás un tigre. Esta es la historia que nos han querido contar de este magnífico alimento llamado arroz y que hace parte de nuestra dieta casi cotidiana en países como Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Todos los días se come arroz e incluso hace parte de la dieta diaria, al punto que muchas personas dicen, si no como arroz, quedo fallo. Pero doctor, me están diciendo que el arroz es malo. Y ojo, no voy a hablar de ningún tipo de arroz especial, del arroz ese blanco que tú haces en tu casa. Y nos han dicho que el arroz es malo porque es un carbohidrato y que los carbohidratos son azúcares y que por ende es malo, metiendo a todos los carbohidratos en la misma bolsa. Y esto no funciona así. Hoy te voy a contar cuáles son los beneficios y las características o propiedades del arroz y por qué no has generado esta combustión. Miren este ejemplo muy importante. Voy a hablarle de carbohidratos. Son azúcares, pero no todas las azúcares o no todos los carbohidratos son iguales. Aquí tengo tres. Por ejemplo, un refresco que puede ser de naranja o una gaseosa. Una fruta que es una manzana. Tiene un azúcar que se llama fructosa. También es un carbohidrato. Este refresco también es un carbohidrato. Y aquí tengo una mandioca o yuca. También es un carbohidrato. El arroz es un carbohidrato y tiene un pequeño porcentaje de proteínas. Tiene aminoácidos que son importantes para nuestro organismo. Ahora, decir no es un carbohidrato y es lo mismo es un graso y grosero error y que tiende a confundir a la comunidad. Por ejemplo, si yo me tomo un refresco, claramente cuando ingiere esos carbohidratos voy a tener un pico de insulina, voy a forzar a mi páncreas y esto puede llegar a enfermarme. Por eso no recomendamos zumos de ninguna fruta, no recomendamos jugos, no recomendamos gaseosas, no recomendamos batidos frutales. Ahora, si yo me como la fruta, a pesar de tener fructosa, aquí hay fibra, ¿verdad? Hay otras estructuras que van a hacer que la absorción de ese azúcar se alente en mi estómago y en mi duodeno y que no haga un pico de insulina. Esto es extremadamente importante porque la absorción de la fruta es lenta, haciendo que mi páncreas funcione bien. Igual que si lo hago con un carbohidrato complejo o un almidón, como es la yuca o es la mandioca. Algo similar sucede con el arroz. Decirte que el arroz es malo porque es un carbohidrato es una gran tontería. Quien te diga esto realmente conoce de las propiedades alimenticias de este fenomenal alimento. Sí, contiene carbohidratos, perfecto, pero las proteínas también son esenciales para ti. Y ahora te voy a exponer para que entres en este contexto. El arroz, por ejemplo, tiene múltiples vitaminas del complejo B, que mucha gente dice, ¿será que me inyecto un complejo B? No, come arroz. Tiene vitamina B1, tiene vitamina B2, tiene vitamina B3, tiene vitamina B6, que es pyridoxina, tiene B9, que es ácido fólico, tiene B12, que es la cianocobalamina, tiene tiamina, niacina, riboflavina. O sea, tiene una gran cantidad de vitaminas que cuando tú comes el arroz está perfecto. ¿Qué es importante tener en cuenta con esto? Que además, estas, digamos, vitaminas tienen un potente efecto antioxidante. Entonces, es decir, no, es que es un carbohidrato, esto no funciona de esta manera. Hay tres recomendaciones que yo le doy a las personas cuando quieren comer arroz para hacerlo un poco más saludable. La recomendación número uno es que idealmente cuando utilicen aceites para hacerlo, o sea, aceites como el aceite de oliva. ¿Vale? Porque muchas veces le adicionamos aceite vegetal y ya sabemos que tiene grasas hidrogenadas, que tiene un potente efecto inflamatorio. Entonces, ojalá se pueda hacer con un chorrito de aceite de oliva. También queda rico, queda crocante. Número dos, que sea una porción pequeña, baja. Es decir, tampoco comerse el caldero completo de arroz, que sé que hay gente que lo hace. Esto es muy importante porque la adecuada porción, vamos a suponer arroz con lenteja, que es una buena fuente de proteína, te genera el complemento absoluto. Aquí no te estoy poniendo carne, no te estoy poniendo cerdo, no te estoy poniendo pollo. Te estoy poniendo dos casi que granos que te ayudan a tener un perfil de aminoácidos o de proteínas ideal para que tú tengas una buena alimentación. Y ojo, doctor, lo puedo comer todos los días, sí lo puedes comer todos los días, pero recuerda que tiene que ser una porción pequeña. Aquí tengo, por ejemplo, pues mi pocillo del café, tratar de que no sea un pocillo de café de este tamaño. Un pocillito de arroz completado con ensalada o con lenteja, frijol rojo, caraota o el que ustedes quieran es una buena fuente alimento. Y la tercera recomendación que digo respecto al arroz es lo siguiente, no coma cuento, coma arroz. Siempre se los digo a mi paciente, no es un pésimo alimento. ¿Por qué digo esto? Porque es un alimento barato, que está al alcance de todos, que nos permite nosotros tener una buena fuente de carbohidratos, una buena porción o una fuente moderada de proteínas que la podríamos complementar. No aporta grasas, pero por ejemplo, si ustedes me dicen a mi doctor, dígame entonces cómo yo podría hacer una comida ideal con esto, que sea barata, que sea buena. Arroz, le pongo lentejas y un par de huevos. Esta sería la comida ideal para mí, porque además tiene todo el perfil. Tiene las proteínas, tiene los carbohidratos y tiene las grasas. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Yo te quiero preguntar una cosa para que me respondas en los comentarios. ¿Te gusta el arroz o tu comida puede ir sin arroz? A mí en particular me gusta que mi comida lleve arroz. Bueno, la adición del aguacate a esa comida para que se rechupete. Entonces, nada, no coman cuentos, coman arroz. No es un mal alimento, no es lo que te está acabando. Ya lo hemos hablado anteriormente. Les mando un fuerte abrazo y si creen que este video le puede servir a otras personas, espero que me dejen un comentario, que lo compartas.